¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente mañana. Son exactamente las seis con un minuto. Veintidós grados centígrados la temperatura en promedio, la máxima en treinta y uno, la mínima en veintiuno y el amanecer a las siete con cincuenta y cinco. Hoy es jueves 13 de octubre, el Día Mundial de la Visión, el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Vista, una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud junto con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, Día Mundial de la Visión. Resumen informativo, mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Van a construir lo que es una sucursal del Banco de Bienestar en Puerto Vallarta. La delegación regional de la Secretaría del Bienestar inició los trámites formales y el trabajo conjunto con el gobierno municipal del profesor Luis Michel para inaugurarla en el dos mil veintitrés. Y esto como respuesta a la solicitud del presidente municipal, Alberto Michel, el delegado de la región nueve de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, Ernesto Sánchez Pérez. Inició formalmente los trámites para que en Puerto Vallarta se construya una sucursal del Banco Bienestar. Muchas gracias, Abel Ballesteros. Saludos desde California. Feliz jueves. También para Vanessa Loza. Hola. Nos está saludando. Erika Hernández también. Buenos días, Mau. Excelente jueves. Lo mismo para ti. Asaltaron una tienda de Loxo en Palmar de Aramara. Se había calmado esta situación de la ola de asaltos en las tiendas de conveniencia, pero desgraciadamente dos sujetos, uno de ellos con el pelo rojo, amagaron a los encargados, a quienes despojaron de más de cinco mil pesos en efectivo. Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. Esto en el Loxo que se encuentra sobre calle Océano Pacífico, frente a la clínica 170 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Valle Artenses llenan más de 17 mil garrafones gratuitos en los acuamáticos fuerte en Contronazo, allá en Boca de Tomatlán. Dos camionetas chocaron en calles de la colonia Versalles. También un par de vehículos chocaron frente a Plaza Genovesa. Y así sumamos poco a poco esta situación. Te comento que, en información de Bahía de Banderas, Sayulita celebra el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, una tragedia más en Splash, en donde un trabajador había muerto de manera, por recibir una descarga, las precauciones por el complemento y el cierre en la carretera de Tepic. Nota por nota circula en la red recursos abandonados, ascienden a 21 mil millones de pesos en el sistema bancario. Te comento que se analiza con mucho cuidado el fallo para enviar a prisión domiciliaria a Félix Gallardo, dice AMLO. Con el PRI y acuerdo político, más allá del constitucional, dice Adán López, Guacamaya Lix y Ayotzinapa pusieron en entredicho un ejército cada vez más presente en las calles. El amor de los presidentes de México, el romance de Peña Nieto y Angélica Rivera, que terminó con el sexenio. Al menos 12 grupos del narco se disputan en el sureste mexicano, reveló Guacamaya Lix. México no tiene los recursos para combatir otra pandemia, aseguran. Lo que dice la demanda de México en contra de cinco empresas de Arizona, acusadas de vender armas al narcotráfico. San Lázaro aprobó destinar recursos de cuentas bancarias inactivas a seguridad ciudadana. Horacio Duarte renunció a la Agencia Nacional de Aduanas, se va a la batalla maestra en el Estado de México. Silenciaron a la alcaldesa de Acapulco para que no hable de la violencia en el puerto. El padre Pistolas, quien oficiaba misa armado, fue suspendido por la arquidiócesis en Morelia y la tormenta tropical Carl se debilitó y tocó tierra y afortunadamente no pasó a mayores. Detuvieron en Puerto Vallarta un sujeto con arma de fuego y involucrados también en balacera de Plaza Andares. Les dictan un año de prisión preventiva. Ya son las seis de la mañana con seis minutos. Que sigas teniendo un excelente día, un excelente jueves 13 de octubre del 2022. Sigue pendiente de las transmisiones y de la información que se vaya generando a lo largo de esta jornada en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta.